Hola México. Hola mundo entero. Bienvenidos al Buen Pensamiento. La Verdad. Fuertes lluvias han azotado Tokio, Japón, provocando inundaciones en calles e incluso en estaciones de metro. Las precipitaciones en Asia están siendo cada vez más intensas, lo que genera preocupaciones. La Agencia Meteorológica de Japón, JMA, advirtió sobre la posibilidad de inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra, especialmente en la parte norte de Kanto. En Shinjuku, se midieron 94 milímetros de lluvia en el mismo período, según datos del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, mientras que en el distrito de Minato, las calles se transformaron en ríos. El aumento de las temperaturas de la noche, combinado con el ingreso de aire cálido y húmedo, provocó precipitaciones intensas. En el distrito de Minato, en Tokio, se registró una lluvia de aproximadamente 100 milímetros en sólo una hora, lo que llevó a las autoridades a emitir una alerta por precipitaciones récord. Las autoridades informaron que las lluvias continuarán, por lo que piden a la población tomar precauciones, evitar las zonas bajas y estar atentos a posibles deslizamientos de tierra, además de estar alerta ante la posible caída de rayos, tornados, fuertes vientos y granizo. T浮て y dejar de hacer ésti a digo. ¡Zatez los fundamentos a poner lugares en la olla, y después lamenta el distrito de Minato, PCR, los cuidados de mesr reformas se recuiferi a poder más importante las zonas bajas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.